Solo quien sabe valorarse se daría cuenta que no vale la pena pelearse por un hombre, porque un hombre cuando verdaderamente te ama jamás estaría detrás de otras mujeres. Valórate, no tienes por qué estar soportando todas esas veces que aún delante tuyo no te ha respetado, no te ha dado tu lugar, mismo que tú siempre le das aún sin el pedírselo. No vale la pena estar con un hombre que no te hace sentir segura, que siempre tengas que estar pendiente para que no te engañe, debes de estar muy ciega para que pienses que es otra mujer la que se le está metiendo por los ojos a tu marido, para que pienses que todas esas veces que lo has visto con otras no ha sido su culpa. Cualquiera con dos dedos de frente se daría cuenta que todo esto es una mentira. ¡Basta! Es hora que te quites ya esa venda de los ojos, porque te aseguro que ninguna mujer le quita el marido a otra, sino más bien tu esposo es quien ha tomado esta decisión.